Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Sorano y el día de hoy te voy a platicar que el que también ya resurgió fue Carlos Salinas de Gortari. Ay, nanita. Quien ya salió a advertir peligros bajo el gobierno de López Obrador en el país. Y para quien también anunció un golpe. Ah, caray, ¿qué estará planeando ahora? La actriz Ana de la Reguera les dice en su cara a los periodistas Loret de Mola y Adela Micha que su amada Televisa no dejó llegar a López Obrador a la presidencia en 2006. Y ya por último te voy a presentar un video muy perturbador acerca de López Obrador que está circulando en redes sociales. ¿De qué se trata? Ah, pues quédate conmigo porque lo tienes que saber. El verdadero chamuco. Amigos, y aunque ya pasaron las fechas de Halloween y Día de Muertos, tómenles que se nos aparece Carlos Salinas de Gortari. Pues ahora resulta que el señor hasta conferencias anda dando del tema de Nicolás Maquiavelo. Bueno, bueno, pues la verdad de ese tema sí ha de saber lo que sea de cada quien. Que sin duda prefirió ser temido que amado nada más que a este sí se le pasó poquito la mano. Y con el fin de enriquecerse le importaron un cacahuate los medios. Ah, caray, mejor contratenme a mí para darle clases de Maquiavelo a Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, 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 no estoy aquí para contarles de eso, sino para platicarles que el señor se puso a aventar indirectas. Primero dijo que muchos gobernantes y líderes políticos han leído esta obra. Sin embargo, pocos la han entendido a la perfección. No, hombre, pues no nos queda duda que Salinita sí la entendió y re bien que la aplicó para su beneficio. Pero luego llegó la frase que coronó todo. Estamos en un momento maquiavélico porque la república está ante un gran riesgo. El de renacer o desaparecer. El riesgo es alto para la república si las circunstancias cambian. Y el gobernante no cambia su forma de poder. Porque las repúblicas también parecen. ¿Para quién habrá sido esta indirecta? Creo que ya todos sabemos para quién va esta indirecta. Pero caray, Salinas, ¿por qué no nos dijiste eso cuando ganó tu marioneta? O ya que sea esas vamos y muy sabiondo, pues le hubieras pasado tantita información a Peña Nieto, ¿no lo crees? Digo, para que no nos hundiera tanto, pues. Pero después el expresidente Prista dijo algo que muchos interpretaron como una amenaza en contra de López Obrador. Quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado, para el cambio inesperado. ¿Qué habrá querido decir con que el próximo gobernador se tiene que preparar para lo peor? Pues déjenme decirles que el columnista Salvador García Soto escribió para El Universal que él percibió que varios columnistas y analistas interpretan estas palabras como un golpe de estado. Y eso, amigos, sí me da terror. Pues hace más de 100 años que se dio el último golpe de estado y así nos fue. Pues eso no fue todo, pues a García Soto le parecen extrañas las amenazas que realizó Salinas hacia López Obrador. Pues él sostiene que hubo pacto entre el expresidente y el hoy presidente electo. De ser real, la lectura que tienen en el próximo gobierno significaría que se rompió con la tregua que durante las campañas pactaron los dos enemigos acérrimos de la política mexicana en los últimos sexenios. Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. A quien el hoy presidente electo siempre se refería como el innombrable, el jefe de la mafia del poder o el titiritero. Porque en campaña, mensajeros del candidato de Morena, entre los que estuvo el hoy coordinador al Senado, Ricardo Monreal, fue a ver al expresidente para llevarle un mensaje de conciliación y no de agresión por parte del tabasqueño al exmandatario. Sin embargo, según fuentes muy cercanas a aquellos contactos que se dieron previo a los comicios del 1 de julio, Salinas aceptó la oferta de paz y garantizó que tampoco de su parte habría ninguna operación o acción en su contra ante el triunfo de López Obrador, que ya entonces era inevitable. Incluso después de la victoria arrolladora del tabasqueño, el expresidente mandó una carta a los medios en la que llamó a apoyarlo y dio la bienvenida a la reconciliación de México. Cada uno, desde el ámbito de su responsabilidad, le daremos el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se vea bien para México y le irá bien, decía Carlos Salinas apenas el pasado 2 de julio. ¿Cómo ven? ¿Lo creen capaz? Pues francamente hay otras personas que le dan una diferente lectura a las palabras dichas por Salinas. Así que déjame en los comentarios qué es lo que opinas que realmente está aprendiendo Salinas. Recuerda que los leo todos. Pues ahora más que nunca nos queda claro que Salinas no está muy cómodo que digamos con la victoria de López Obrador. Y menos cuando le quitó el negocio de Texcoco a su concuño, que estaba con las manos bien metidas y a gana y gana de dinero. Sin embargo, lo que es realmente preocupante es ahora qué prepara Salinas. Mmm, alguna movidita desde el PRI. No lo creo, pues el partido está sumamente debilitado. Es decir, no tiene fuerza para bloquear al próximo presidente desde el PRI. Y hay que reconocer que Salinas es un hombre de poder que no solo tiene sus cartas sobre la mesa de la política mexicana, sino que también allá con los vecinos del norte. Así como buenas relaciones con empresarios, sindicatos donde podría estar moviendo sus hilos del poder para intentar boicotear a López Obrador. Allí les platicaba que el rey de Macuspana había logrado un muy buen acuerdo con los empresarios más importantes en el proyecto de Texcoco. Y nadie ha dicho ni pío al respecto, lo cual se me hace un poco extraño. Pues ahora resulta que de la noche a la mañana, todo está perfecto y todos muy contentos en cambiarse a Santa Lucía. ¿Será que solo le están dorando la píldora al presidente electo? Para luego hacerle una mala jugada en su cara. Amigos, y de plano, ¿cómo hay gente que siempre da la nota, diga o no diga nada? Y justamente uno de los personajes así es Carlos Loret de Mola, quien estuvo en el programa La Saga. Conducido por la prometedora estrella de YouTube, Adela Micha. Ay señora, ay ya a su edad, ya mejor siéntese que le anda haciendo el cuento de veras. Pero bueno, bueno, el caso es que ahí estuvo como invitado de honor el flamante periodista Carlos Loret de Mola. Quien fue a conocer el changarro de su ex compañera en Televisa que ahora tiene que andar boqueando para poder subsistir. Y que se encuentra con una muy impresionante sorpresa. Así es, también se encontraba como invitada de honor la actriz Ana de la Reguera. Que aunque no lo crean, también le sabe a la política y es seguidora de Andrés Manuel López Obrador. Así que la veracruzana no se guardó nada cuando se tocó el tema de cómo influyen los medios de comunicación a favor o en contra de un candidato. Y en la plática la actriz sacó la espada para herir a Televisa. Empresa a la que todavía pertenece Loret y quien ya se nos andaba atragantando cuando escuchó las palabras de Anita. Obviamente pues lo que decías justamente del 2006, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel, por supuesto que ganó las elecciones del 2006. Este, sí creo que tuvo que ver muchísimo Televisa para que ganara las elecciones. ¿Quién? Pues todo en general, o sea... Sí, pero Televisa tuvo mucho que ver en que ganara las elecciones, ¿quién? Bueno, Calderón y después Compeña con toda la campaña que se hizo desde antes para su imagen. ¿Y entonces Televisa tuvo que ver para que ganara en esta ocasión Andrés Manuel? No, ya no pudo, ya no podía. Yo creo, esa es mi opinión. Y es muy respetable y es muy legítima y que... Mucha gente piensa así, Ana. Tranquilo Carlitos, primero quita esa cara de limón exprimido porque se ve que no te gustó nadita lo que dijo la actriz. Y segunda, deja de interrumpir porque recuerda que no se habla con la boca llena. Obvio entiendo tu prisa por defender a tu televisora, pero no se ve bien, siempre hay que cuidar el porte pues. Tu padre tan educado y tú tan despapalle. Pero a pesar de que Lore ya tuviera su cara así como que medio de miedo, la actriz no se dejó intimidar y continuó con los empresarios. También estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes en cuanto a que ustedes no tienen el poder de cambiar una elección. O sea, ustedes como reporteros, obviamente hay todo atrás muchísimos intereses que no nada más son de una empresa, sino que también son de muchos empresarios, de todos los empresarios que realmente manejan este país. Ese es mi punto de vista. Pero fiel a su costumbre, el periodista se andaba haciendo la víctima. Bueno, ya casi quería llorar, pues por culpa de López Obrador ya casi se anda quedando sin chamba. Estaba chamba, tenía yo... O sea, en 2006 tenía yo 30 años. Y me decían, y Loret de Mola, el cachorro del intento. Espectacular, espectacular. Y entonces, mientras ese... Y nos hicieron el meme ese de los perros. Ese era el grito en la plaza. Por otro lado, adentro recibí expresiones brutales de empresarios dentro del Consejo de Administración pidiendo a tu cabeza por ser López Obradorista. Claro. Yo ahí casi me regreso a Yucatán. Sin embargo, el periodista no paró y pues siguió con ataques y acusaciones en contra del presidente electo. Tiene acciones del aeropuerto. Y dice, neta, señor presidente electo, en todo este tiempo que yo me estoy metido, no se ha dado cuenta que no existen las acciones del aeropuerto. No hay acciones del aeropuerto. Si yo veo mi Twitter, cada vez que yo hago una crítica a López Obrador, se me vienen encima sus robotitos y sus seguidores, porque hay de los dos. Hay gente de carne y hueso y hay gente falsa, ¿no? ¿Cómo viene el señor? Ahora resulta que él es víctima y su empresa es una blanca paloma que nunca ha hecho nada más que difundir la verdad. Bueno, pues tal parece que a Adela Micha y a Lore de Mola se les está olvidando que están dirigiendo hacia mexicanos y no a personas que se quedan dormidos durante 100 años y no saben lo que está pasando. Pues, ¿qué acaso ya se les olvidó cuando Aristegui publicó el contrato que firmó Enrique Peña Nieto para encontrar esposa y hacerle una campaña de imagen durante las elecciones? López Obrador se los dijo en 2012 y solo se burlaron, incluyendo a Carlos Loret y a Adela Micha. Y que justamente en ese tiempo estaban en su momento épico de la televisión. Tienen simpatía por Peña Nieto. ¿De dónde saca? O sea, patrocinan a Peña Nieto, pero o sea, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Pero luego, hasta el mismo Loret se contradijo a tal grado que mencionó que si Televisa cedió fue por las presiones de Calderón. Tú te vas a jugar porque trabajas ahí. Entre los empresarios, entre todo este grupito de empresarios, The Usual Suspects de los empresarios, había brutales presiones a Televisa porque decían que Televisa había construido la candidatura de Andrés Manuel. Sí, claro. Y hacían responsable a Televisa de que Andrés Manuel hubiera crecido tanto. E incluso hubo presiones para que algunos conductores en particular saliéramos del aire porque nos consideraban López Obradoristas. Porque consideraban que tenía que pararle López Obrador. Entre los muchos personajes, no solamente del mundo empresarial, que pensaban en eso, estaba curiosamente Felipe Calderón. A ver, Carlitos, entonces Televisa se influyó para ceder a las presiones de Calderón, ¿verdad? Pero como que Anita hizo uso de su encanto para ponerlo en paz, y hasta se puso a cantar casi, casi. La puerta nos amamos sin control. Que respetamos a los adoros. Con ganas de seguir amándonos. Pero esto que en realidad no acepta nuestro amor. Tus ojitos de noche serena. Pues qué horror, así que se armó un tremendo show en el programa de Adela Mincha. Así que ya lo saben amigos, si ven a la próxima Adela Mincha pidiendo dinero para subsistir en su canal, no le den nada y mejor dénenlo a nosotras. Charritos, y con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano para el Charo Político. No te olvides compartir este video para llegar a los 100.000 suscriptores. Y también regalarnos muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios, porque recuerda que los leo todos. Nos vemos, hasta la próxima.